Hola, estoy en mi taller, en la pieza, hoy voy a cantar una canción muy pero muy bonita que es sobre mi hermana, la he suestimado mucho, a mi papá también, pero esta vez es de mi hermana Ok, y esto, ok, se llama así Tu voz florece a mi hermana No sé qué hacer, si mi hermana no me quiere Yo le he suestimado mucho, a mi papá también Yo ya no quiero más, yo ya no quiero más No está así Mi hermana no quiere estar conmigo No sé por qué no quiere estar, yo la quiero y todo, pero el problema es que yo digo muchas cosas feas Yo no quiero que ella se sienta subestimada, pero ella será así Me siento muy bonita, espero que me perdones Yo quisiera estar contigo, aunque me vaya yo y a ti A mi no me importa, pero yo quiero estar contigo Mamita yo, mamita yo, quiero estar contigo, quiero estar contigo para siempre No entiendo por qué, así es el mundo Yo quiero que crezcas grande y fuerte Yo no sé si vamos a ir a iguales de universidades Yo quiero estar contigo, yo siempre quise estar contigo Siempre quise, pero nunca pude Yo quiero estar contigo para siempre Yo quiero estar contigo para siempre Pero el problema es que yo soy diferente a ti Yo quisiera que tú me perdones, hermanita Yo quisiera sentirte feliz Yo no quisiera subestimarte como hoy te dije Que no voy a jugar nunca contigo hasta que te dejes esa trampa Yo no quisiera ser contigo hasta que te dejes esa trampa Y yo quiero estar contigo hasta que te dejes esa trampa Y yo quiero estar contigo hasta que te dejes esa trampa Y yo quiero estar contigo hasta que te dejes esa trampa Y yo quiero estar contigo hasta que te dejes esa trampa Y yo quiero estar contigo hasta que te dejes esa trampa